Hola, buenos días, yo soy la doctora Leslie Jiménez, otorrinolaringóloga. Me encuentro en el consultorio de otorrinolaringología integral en la avenida Cuauhtémoc Oriente, número 25, en Chalco Centro. Aquí también se muestra el doctor Antonio Ruiz Corona, igualmente otorrinolaringólogo, y nosotros nos encargamos de las enfermedades relacionadas al oído, la nariz y la garganta. Si usted tiene algún problema de eso, pueda pedir con nosotros a valoración. Y si nos escucha en la radio de Valle de Chalco, recibirán un descuento por parte de la Asociación Familia y Sociedad Unidos para Progresar. Para hacer su cita, pueden llamar al número 55 30 92 50 91. Nosotros damos consultas los días martes y los sábados cada quinto día. La radio que se pega. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artist, belleza y glamour, al alcance de una llamada. 55 89 22 03 37 55 89 22 03 37 Estás escuchando Mix Valle Play Music 32.1 Hola amigos, yo soy Licenciado Malafama y los quiero invitar a escuchar mi programa La Hora de Licenciado Malafama todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde a través de aquí, Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Chalco. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705 5802. Lada sin costo, 800 561 3368. Mi nombre es Carla Cruz, soy odontóloga del Constitutero Dental Park, que se encuentra ubicado en calle Oriente 21, esquina avenida Manuel Altamirano, en la colonia San Isidro, Valle de Chalco. Los invitamos a que se realicen algún tratamiento o tratamiento dental. Recuerda que si mencionas que nos escuchaste en Radio Mix Valle, la radio de Valle de Chalco, recibirás un desconto especial por parte de la Asociación Familia y Sociedad Unidas para Progresar. Los esperamos. Hola, mi nombre es José Andrés. Andrés Guerrero y te invito a seguir el programa Consejo Legal que se transmite los días viernes a las 5 de la tarde por Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!